Con los ojos de María El mundo, la actualidad, las preguntas más profundas sobre Dios y la vida humana en todas sus facetas necesitan ser mirados con los ojos serenos de la Virgen, la Madre de todos los hombres. Porque el Señor ha hecho en mí grandes cosas Con los ojos de María Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad les saludamos cordialmente desde este su espacio con los ojos de María en esta tarde del 6 de septiembre del año 2021 Agradecemos su sintonía, pedimos una protección especial de parte de nuestro Señor y de la Santísima Virgen María Les habla la hermana Luz Miria Giraldo como siempre desde los estudios de Nuestra Señora del Encuentro en Caracas haciendo conexión con Radio Natividad allí en San Cristóbal, la Radio Católica del Tachaca Llegamos hasta ustedes bajo la bendición del Dios de Israel la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén Les invitamos a participar activamente si desean solicitar oración, reportar sintonía Recuerden que pueden escribirnos al 0424-2435169 0424-2435169 Recuerden que nuestro espacio siempre termina con las tres Ave Marías y encomendaremos todas sus intenciones Agradecemos también a la señora Zayda Cárdenas que nos acompaña en los controles Y desde ya les pedimos que se activen en el fervor mariano porque necesitamos crecer cada día más en esta devoción a la Santísima Virgen María Ya dentro de poco celebraremos el cumpleaños de Nuestra Madre 8 de septiembre Un día en que se celebran muchas advocaciones marianas pero que particularmente recordamos la natividad El nacimiento de Nuestra Madre Santísima La Madre del Verbo Encarnado De Dios hecho hombre Por lo tanto pues vamos preparándonos A festejar A festejar con gran alegría este cumpleaños Porque Nuestra Señora merece Y de hecho hoy quería hablarles A través de varios ejemplos y testimonios De lo que hace ella en nuestras vidas Hablarles de esa palabra Esa profecía Dada por ella misma en el Magnífico Me llamarán bienaventurada todas las generaciones ¿Sabes amigo oyente por qué ella es bienaventurada? ¿Por qué la llamamos bienaventurada? Pues quédate en la sintonía y lo comprenderás Vamos al tema musical inicial Y ya regresamos con nuestro tema ¿A dónde iré Dios mío y a quién recurriré Si me alejo de tu espíritu? Estás escuchando tu espacio con los ojos de María A través de Radio Natividad Seguimos entonces aquí en su espacio Con los ojos de María Les comentaba antes de ir al tema musical Tan hermoso de la hermana Glenda Que vamos a tratar hoy Sobre esa profecía Dada por la Santísima Virgen María En el Magnífico Cuando ella visitó a Santa Isabel Recibió la alabanza de su prima Bendita tú entre todas las mujeres Bendito el fruto de tu vientre Feliz tú porque creíste Y la Virgen Santísima Manifestó la grandeza de Dios Y cómo su alma se congratulaba Y se alegraba tanto Por todo lo que Dios había hecho en ella Y manifestó Que todas las generaciones La llamarían bienaventurada Así lo dijo Me llamarán bienaventurada Todas las generaciones Dentro de esta profecía Estás tú y estoy yo Nosotras también Nosotros también Hoy llamamos a la Virgen Bienaventurada Y con toda razón Porque a lo largo de toda La historia de la humanidad En nuestra madre Ha estado presente Con su poderosa intercesión Con su cuidado materno Con su solícita Y maternal mirada Y quisiera precisamente Para destacar esta grandeza De la Santísima Virgen María Contar algunos ejemplos Que nos pueden dar Una luz mayor Sobre lo que es Su presencia en la vida De todo ser humano Muchas veces quizá Nos olvidamos de invocarla Nos olvidamos de rezar Una Ave María Al levantarnos Tres Ave Marías Mucho mejor Hay personas que ni siquiera Saben rezar el Santo Rosario Y hay personas Sencillamente eso Que no cumplen esa profecía Y no la llaman Bienaventurada Pero es necesario Que comprendamos Que cada día más Debemos Invocarla Debemos Atender a su llamado Precisamente voy a comenzar Con un ejemplo Llamado La muerte en un baile ¿Qué nos dirá esto? Dice lo siguiente Al cumplir los 18 años Hacía mi entrada oficial En el mundo Al hacerme hija de María Recibía la medalla De la Inmaculada Como prenda De mi consagración A la Virgen Obligada a vivir En la vida De sociedad El amor a mi madre Del cielo Y a la medalla Que me recordó Mi especial Unión a María Debo El haber salido Ilesa De muchos peligros Que muerta Mi madre Me rodearon Es una joven Que nos está contando Que se hizo hija de María Y que esa consagración A la Virgen Pues la libraron De muchos peligros Nos cuenta ella Mi carácter alegre Y complaciente Y el ser señora De la casa Hacía más fácil La seducción Entre tantos atractivos Mi madre del cielo Se sirvió de la muerte Para darme Tremendas lecciones De desengaños Y meter en mi espíritu Pensamientos de eternidad Tenía una hermana Un año menos que yo Vivíamos juntas En casa Alegres Dichosas El 28 de febrero De 1854 El martes De carnaval Me dijo Aprovechémonos Y ya mañana Confesaremos Y pasaremos Recogidas la cuaresma Terminó el baile A las 8 Íbamos a salir Y a uno Se le ocurrió Preludiar Una danza De despedida Mi hermana Fue la primera Y más entusiasta En el aplauso Al dar fin al baile Mi hermana vacila Y cae sin sentido Se acudió A todos los recursos Médicos Pero en vano Estaba muerta Se llamó A un sacerdote Pero su misión Se redujo A acompañar A casa Al cadáver Dos pensamientos Me torturaron Por la noche Aquel Mañana lleno De buenos deseos Que no llegaría Para ella Y comparecer Mi hermana Ante el tribunal De Dios En tan triste momento Tomo mi medalla De hija de María La estrecho Fuertemente Contra mi corazón La cubro de besos Con ansia Loca Pido a María Que mi amor Hacia ella Sea eterno Y que sea Prenda de salvación Para mi y mi familia Al ir a comulgar Al día siguiente Le pido a la Virgen Que me inspire Que podía hacer Para asegurar Mi salvación Y la de mi familia Siento una inspiración Sea hermana De la caridad Para mi Fue extraña En mi país No había hermanos De la caridad Y solo una vez Las había visto En toda mi vida Por otra parte No me pudo venir Idea Para mi Más terrible Mi padre Mi padre me amaba Con delirio No se había casado Por mí Por no darme madrastra Y ahora Dejarlo solo Y anciano Mi padre No practicaba Y por amor a la Virgen Y por la salvación De los míos Lo sacrifiqué todo Y logré El consentimiento Del papá De papá Y al año siguiente Era postulante Antes de salir De casa Hice grabar En el anverso De mi medalla De hija de María Dios mío Yo os ofrezco Mi corazón Y todos mis afectos Por la salvación De toda mi familia Hija de la caridad Mi familia Tres años después Pidió que fuera a casa Que mi padre Estaba muy grave Y yo como nadie Podría hacerle confesar El sacerdote Que dirigía A las hijas De la caridad Me dijo Ofrezca a Dios Este último sacrificio Que logrará De María Más que todas Sus palabras Me fui a la capilla Y dije a la Virgen Santísima Madre mía Yo obedezco Envío mi medalla A mi querido padre Acabad vos Vuestra obra Algún día después Mi padre Llamó al hermano mayor Y le dijo Me siento muy mal Dile al sacerdote Que yo ya estoy Muy bien preparado Para confesarme Estuvo con él Una hora Y en las siete semanas Que aún vivió Mostró con hechos Evidentes La sinceridad De su conversión Recibió los últimos Sacramentos Con honda devoción Estoy segura Que fue la Santísima Virgen María La que obtuvo Esta gracia Tan milagrosa Fue la santa muerte De mi hermano menor También murió Su hermano menor Y mi hermano mayor Después Solo una intervención Maravillosa De María Santísima Fueron muertes santas Como las de mi padre Y las de mis hermanos Que maravilla Ver como La Santísima Virgen Interviene Siempre Que nosotros La invocamos Vamos al tema musical Y al regreso Comentamos esta hermosa historia Mediante el rosario El creyente Obtiene abundantes gracias Como recibiéndolas De las mismas manos De la madre del Redentor Estás escuchando Tu espacio Con los ojos De María Por Radio Natividad Seguimos Comentando En su espacio Con los ojos De María Comentando Esa grandeza De nuestra madre Y como debemos Honrarla Venerarla Amarla Veíamos Antes de ir al tema musical Esta hermosa historia Que puede muy bien Considerarse Como uno De los motivos Por los cuales Llamamos A la Santísima Virgen María Bienaventurada Me llamarán Bienaventurada Todas las generaciones Efectivamente Efectivamente Vemos la historia De una joven Que estaba Pues Con los halagos Del mundo Ella y su hermana Y vemos Como su hermana Le dijo No mira Nos confesamos Mañana Ahorita aprovechemos Vámonos Al carnaval El martes Martes de carnaval Y ya empezamos La cuaresma Mañana Pero ese mañana Para esa joven No llegó Y este fue motivo Por el cual La joven Que relata Este hecho Nos dice Que le sirvió Como de Como de Aviso Para comprender Que la vida Se pasa Muy brevemente Y que hay una Madre Santísima Que está intercediendo Por nosotros Ella tenía La medalla Por ser hija de María La medalla de la Virgen Y sintió La protección De esta Santísima Madre Que le invitaba A hacerse religiosa Le costó bastante Porque bueno Su papá La quería ella Muchísimo Como era Que lo iba a dejar Solo Sus hermanos Pues también Necesitaban de ella Pero supo Responder al llamado De Dios Y ese fue El motivo Por el cual Tanto su padre Como sus hermanos Se salvaron Murieron Con los santos Sacramentos Y con arrepentimiento En sus corazones Todas esas gracias Se les concedieron Gracias a la Santísima Virgen María Y así hace En nuestra vida Cuantas veces Nosotros necesitamos Algo Estamos en un peligro En una tentación Y solo invocarla Significa Tener auxilio Tener fuerza Tener valor Para quitar algo Que nos estorba Para la salvación Por lo tanto Es muy importante Caer en la cuenta De esa intervención Mariana Y esto lo hace En todos los momentos De nuestra vida En este caso Que conté Pues se trata De esta tentación Que tenía la chica De irse Por las cosas Del mundo Pero cuantas veces La Virgen Santísima Interviene En otros momentos Voy a contar También otro ejemplo Sobre la primera curación Comprobada en Lourdes Recordemos Bien Me llamarán Bienaventurada Todas las generaciones Pues veamos Este ejemplo Duzuz El escéptico Doctor Duzuz Dejó escrito En su relato Si un rayo Hubiera caído A mis pies No hubiera sido Mayor Ni espanto La cosa No era para menos Pierre Bourthier Minero De las De las canteras De Picdujer Perdonen Que los nombres Son un poco raros Pero bueno Había quedado Ciego del ojo Derecho En 1838 Veinte años Antes De las apariciones Por la explosión De un barreno Un buen día De 1858 Cuando ya daban Que hablar Ciertas apariciones De la virgen A una aldeanita De la gruta De Mazabiel Bernadette Terminada la consulta Del doctor Duzuz Después de recoger La receta Extendida por el médico Se atrevió A preguntarle Doctor ¿Es cierto ¿Es cierto Que el agua De la pequeña Bernadette Cura a la gente? Duzuz Encogiéndose De hombros Y con una sonrisa Escéptica Incrédula Contestó Vete a la fuente De Bernadette Y si vuelves curado Creeré Pierre Bourthier Era hombre De escasa fe Con más curiosidad Que esperanza Fue sin embargo Y lavó su ojo Ciego En el agua Todavía turbia Del manantial Cuando terminó Quedó profundamente Sorprendido Al darse cuenta Que veía Con los dos ojos Al rudo minero De las canteras De Pictujer No se le ocurrió Dar gracias A la virgen Y mucho menos A Bernadette Que según los relatos Estaba allí presente Corrió gozoso A la casa de Duzuz Del doctor Cuando lo vio De lejos Gritó Doctor Estoy curado Estoy curado El doctor No se acordaba De la conversación Anterior Solo recordó En aquellos momentos El contenido De su receta Y quiso Desengañarle Bourthier Lo que le receté Eran solo unas gotas Para evitar La infección Del ojo No es usted Quien me ha curado Ha sido el agua De Bernadette El agua De Bernadette Replicó El médico Sonriendo No creo Nada de eso Espera Se volvió De espaldas Y escribió En su agenda Pierre Bourthier Tiene una Amaurosis Incurable No puede ver Ni verá Jamás Tapó con la mano El ojo sano Del minero Anda Léeme esto Y Bourthier Leyó Seguro Y sin pestañear Pierre Bourthier Tiene una Amaurosis Incurable No puede ver No puede ver Ni verá Jamás La incredulidad Del doctor Empezó a vacilar Y acabó Por caer Su asombro Ciertamente Ante la evidencia De una intervención Sobrenatural No fue menor Que si un rayo Hubiera caído A sus pies Fue la primera Comprobación médica De una curación Milagrosa En Lourdes Desde aquel día El doctor Dussou Se dedicó A comprobar Científicamente Las curaciones Sus relatos Forman la base Científica De la historia De Lourdes Sobre ella Tomó estado Oficial En 1884 El Bereu Nedical Del que Dussou Puede ser Considerado Auténtico Precursor El mejor Epílogo A esta curación Extraordinaria Lo pusieron Los canteros De Pic du Hed Que agradecidos A la virgen Por el favor Concedido A Burtier Construyeron En horas quitadas Del sueño Y al descanso La primera Piscina Del agua Del Urte Que hermoso Verdad Que hermoso Comprobar Que nuestra Madre Sigue obrando Hoy Mañana Y siempre Y siempre Me llamarán Bienaventurada Todas Las generaciones Vamos al tema Musical Y volvemos Enseguida Los ojos De María Bien Siendo ya A las 5 y 32 Minutos De esta tarde Seguimos Hablando De nuestra Madre Santísima Bendiciendo A Dios Por haberla Creado Y por habernos Dado Una madre Tan solícita De nuestra Salvación Bienaventurada Serás Si Así es Me llamarán Bienaventurada Todas Las generaciones Y así Queremos Nosotros Cumplir Con esta Profecía De la Santísima Virgen María Veíamos En el Ejemplo Anterior Como La Virgen Santísima Devolvió La vista Física A este Hombre Que no Podía Ver Pero También Devolvió La vista Espiritual A este Médico Incrédulo Y eso Hace La Virgen María En nuestra Vida Ayer En el Evangelio Del domingo Nos topábamos Con la Hermosa Historia La Narración Evangélica Donde Un sordomudo Pidió A Jesús Poder Ver Poder Poder Escuchar Poder Escuchar Poder Hablar Y así Lo hizo Jesús Pues Hoy en Día También Dios Usa De la Poderosa Intercesión De la Virgen María Para Devolvernos La vista Espiritual La vista Física Y devolver Tantas Cosas Que El ser Humano Necesita Ahora Les voy a contar Otro ejemplo Porque lo que Quisiera En este Espacio Es que Nos Convenzamos Una vez Más Y de Una Manera Más Firme Que Es Necesario Dar Gracias A Dios Por Nuestra Madre Y Que El 8 De Septiembre Cuando Celebremos El Cumpleaños De La Virgen María Podamos Recordar Tantas Maravillas Que Dios Ha Obrado En Ella Podamos Decirla Y llamarla Bienaventurada Una Y Mil Veces Y Podamos También Recordar Tantos Prodigios De Amor Que Ha Tenido Dios A Través De La Virgen En Nuestra Vida De Cuantos Peligros Nos Habrá Salvado Dios Por Medio De La Intercesión De La Virgen Santísima Cuantos Favores Hemos Recibido Y Si Todavía Te Consideras Que No Has Recibido Favores De Manos De La Virgen Santísima Invócala Y Pídele Y Dile Una Y Mil Veces María Muestra Que Eres Mi Madre Demuéstrame Que Tú Que Tu Poderosa Intercesión Obtiene Abundantes Gracias Del Cielo Esta Historia Que Les Voy A Contar En Este Se Trata De Bueno De La Salvación De Que La Virgen María Le Concedió A Una Pobre Mujer Que Hacia Mí Un Negrito Del Congo Con Los Ojos Brillantes De Ansiedad Esto Lo Cuenta Una Hermana Franciscana Misionera De María En El Año 1952 En Las Misiones Que Tenían En Tierras Lejanas Madre El Nicoy Nicoy Viene A Ser Leopardo En Su Lengua Madre El Nicoy El Nicoy Me Apresuro Alrededor Del Dispensario Se Apiñaba Una Multitud De Cabezas Negras Cada Uno Quiere Ser El Primero En Ver Lo Que Pasa Al Fin Descubro A Una Pobre Anciana Apoyada En Un Bastón Que Avanza Penosamente Al Amanecer Singá Esta Era La Viejecita Que Avanzaba Con Ese Bastón Que Aún Era Catecúmena Después De Haber Hecho Acopio De Valor En La Misión Había Salido Para Ir A Trabajar A Un Campo De Manioc Bastante Lejos De Allí A La Entrada De La Selva Hacia El Mediodía Se Le Fueron Cerrando Los Ojos Por El Cansancio Hasta Quedar Profundamente Dormida Al Pie De Un Árbol De Repente Sintió Que La Apresaban Fuertes Garras Mientras Pesaba Sobre Su Rostro El Aliento Cálido De Una Fiera Era El Huesped De Los Bosques El Leopardo Los Ojos Llameantes Del Animal Despedían Relámpagos Sus Uñas Abrían Surcos En Las Carnes De Su Presa Que Iba A Ser De La Pobre Viejita Sin Fuerzas Y Sin Defensa Un Momento Más Y Todo Se Habría Acabado Imagínense Lo Y Que Estaba A Punto De Devorarla Completamente Pero No No Estaba Perdida María Santísima Velaba Sobre Ella Llevaba El Cuello Una Medalla De La Virgen Lanza Un Grito María Mamá Juan Gai Dios Te Salve María Mi Madre María Y Empieza A Rogar Rogad Por Mi María En Aquel Momento Sin Saber Por Qué El Leopardo Abandona Su Presa Y Huye A Través De La Selva Con Un Grito Sordo Entonces La Pobre Víctima Libre Ya Pide Socorro Con Las Fuerzas Que Le Quedan Algunos Negros Que Trabajaban En Los Alrededores Acuden Y Encuentran A La Pobre Mujer Tendida En El Suelo Empapada En Sangre Que Le Brota Abundante De Anchas Heridas En La Frente En El Hombro En La Nuca No Había Perdido El Conocimiento Y Bendecía A La Virgen Santísima Que La Había Salvado Los Negros Se Unieron A La Acción De Gracias Y Le Hicieron Algunas Curas A Su Alcance Pero La Trajeron Al Dispensario Grande Había Sido La Conmoción Sufrida Por La Pobre Anciana Y Aún Temblaba Al Contarme Lo Sucedido A Cuantos Contestar Invoqué A Mi Madre Del Cielo Y La Fiera Huyó Amigos Ollentes Después De Esta Historia Creo Que Nos Queda Completamente Claro Ya Creo Que Muchos Lo Tendrán Claro Pero Bueno Es Un Momento Más De Convicción Una Oportunidad Más Para Que Comprendamos Que La Virgen Santísima Nos Defiende Del Enemigo Que Así Como El Diablo Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devor La Virgen Santísima Aplasta La Cabeza De La Serpiente Y Nos Defiende De Las Acechanzas Del Enemigo Vamos Al Último Tema Musical Y Al Regreso Rezaremos Las Tres Ave Marías Con Todo Fervor Invocando A La Virgen Santísima Pidiéndole Su Protección Y Rogando Que Ella Se Encargue De Dispensarnos Esas Gracias Que Más Estamos Necesitando Oh María Quien Te Haya Haya La Vida Y Alcanzará El Favor Del Señor Radio Natividad Está Presentando Con Los Ojos De María Bueno Amigos Pues Ya Llegando Al Final De Nuestro Espacio Encomendarles Muchísimo Que Invoquemos A Santísima Virgen María Que Tengamos En Cuenta Siempre Su Amor De Madre Para Con Nosotros Y Que Recordemos Me Llamarán Bienaventurada Todas Las Generaciones Pues Llamémosla Nosotras También Quiero Terminar Antes De Iniciar Las Tres Ave Marías Con La Poesía Encantadora De Santa Teresita Del Niño Jesús ¿Por Que Te Amo O María Yo Quisiera Decirte Madre Mía Por Que Por Que Te Amo Porque Al O O Tu Nombre Mis Entrañas Dan Jubilosos Altos Siento Que Soy Tu Hija Y Tu Cuello Te Cerco Con Mis Brazos Ya Escucho De Rodillas Aquel Divino Canto El Magnífico Que Brota De Tu Pecho Como Llama De Amor Y Fuego Sacro Tu Cántico Señora Como Mística Rosa Ha Embalsamado La Carrera Ondulante De Los Siglos Y Santa Y Venturosa Te Cantaron Las Mil Generaciones Que Escucharon Los Ecos De Tu Canto Vivir Quiero Contigo En Tu Casita Nazarena Seguir Quiero A Diario Tus Huellas Y Engolfarme En Ese Corazón Inmaculado Yo Padecí Contigo Y Hoy Quiero En Tu Regazo Decirte Una Vez Más Que Soy Tu Hija Y Cantarte Sin Fin Porque Te Amo De Mucho A Nuestra Santísima Madre Porque Bueno Ella Siempre Se Encarga De Ayudar En El Nombre Del Padre Y Del Hijo Y Del Espíritu Santo Amén María Madre Mía Por El Poder Que Te Concedió El Padre Líbrame De Caer En Pecado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén María Madre Mía Por La Sabiduría Que Te Concedió El Hijo Líbrame De Caer En Pecado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén María Madre Mía Por El Amor Que Te Concedió El Espíritu Santo Líbrame De Caer En Pecado Dios Te Salve María Llena Eres De Gracia El Señor Es Contigo Bendita Tú Eres Entre Todas Las Mujeres Y Bendito Es El Fruto De Tu Vientre Jesús Santa María Madre De Dios Ruega Por Nosotros Pecadores Ahora Y En La Hora De Nuestra Muerte Amén Bueno Llegando Ya Al Fin De Nuestro Espacio Les Queremos Dejar Con La Bendición Del Dios De Israel La Protección Del Espíritu Santo Y La Dirección De La Administradora Virgen María De Jerusalén Así Hemos Llegado Hacia Ustedes Y Así Nos Despedimos Agradecemos A La Señora Zayda Cárdenas Que Nos Acompañó En Los Controles Y Les Invitamos A Participar De Este Su Espacio Con Los Ojos De María Todos Los Lunes De 5 A 6 De La Tarde Y Los Martes De 1 A 2 Sigan En La Sintonía De Radio Natividad Dios Y María Santísima Los Bendiga Hasta pronto Con Los Ojos De María Levanta tus ojos y encuéntrate con la mirada materna de Santa María